De emoción y delirio, de amor y deseo Amorazame, apriéndame, analíciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Y amarte una vez, y otra vez, y otra vez Amorazame, apriéndame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez, y otra vez, y otra vez Amorazame, apriéndame ¡Gracias! Gracias.